mejor guerreros me vuelve a más de todos ustedes, las Ehwerritas vengo a meter el terror papi, como un Terrorista ustedes todos salen en la calle maquillao Yo no pago blue, va a decir que to' el becao Mi madre me parió, yo sé que todo tan guillao Por nacer un negro, tarre la mío y dejarlo lao No ha salido del hueco y se creen todas unas estrellas La gente se ha dado cuenta que lo que brilla no es prenda Ven lo que otros hacen, lo siguen, pero de lejos Y copiando su vaina, manito, eso no es serio Yo siempre activado, lo voy a dejar todo perplejo Saluden al negrata, al verdadero de este juego Mucho guau guau, pero no veo ningún reflejo Casi con 40 demostrándole a los mamagüegos Papi, yo soy tu veneno Y en la calle a mí me llaman porque yo lo hago serio Activo 24-7, activen los grilletes Porque llegó el cohete Mira, porque llegó el cohete Una temática que yo aprendí con un maquete Darte un tablazo y convertiste en siete Aquí le estamos dando pa' primera la sin hueso Mejor que te relajes si no te mando el suceso Se maquillan por la noche y de día son fontaneros Sacando el mojón que se me quedó en el gueto Lo que tú te ganas me yo me lo fumo en el tintero Me levanto a la trepa a seguir siendo rapero No ves que todos mis hijos, papi, son tus paisanos Me rapo tu mujer y en la música te gano En la esquina de tu casa siempre hay dominicano Y ustedes haciendo coro, maldito mamá gran Las películas que a ti te gustan son todas negratas Copian uno de Madrid que es un viralata Su tema no lo escuchan ni su madre en su casa Mi estilo es verdadero, mi estilo es de mi casa Mucho tanquillao porque le di niema a su vieja Estaba moñemeando, loco le di sin pena Y mucho tanquillao porque le rapé todo su jeva Mujeres que me odiaban, luego pedían niema Tú sabes que es lo que es, nació un récord Tú me conoces, por eso que no se puede hablar, loco Es esta gente, aquí es muy pico Psicopatana mundial, tú me conoces No, 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 ni, no, 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 no Gracias.